Sin lugar a dudas, el mundo del entretenimiento siempre está lleno de sorpresas y escándalos que mantienen a los seguidores en vilo. En esta ocasión, el foco de atención se ha centrado en Andercel y Kerem Bursin, dos figuras muy queridas en el mundo del espectáculo turco que han visto su intimidad expuesta a través de la filtración de conversaciones privadas. Este acto no solo ha generado polémica, sino que también ha dejado a muchos seguidores intrigados por saber qué revelaciones podrían contener estas charlas íntimas. Andercel se ha convertido en una de las actrices más destacadas en Turquía y a nivel internacional. Su talento, carisma y belleza la han llevado a ganarse el cariño de millones de seguidores que siguen de cerca su carrera. Por otro lado, Kerem Bursin, conocido por su atractivo físico y su talento interpretativo, ha sabido conquistar al público con su participación en diversas producciones exitosas. Ambos actores han formado parte de proyectos que han dejado huella en la industria del entretenimiento, consolidándose como referentes en el medio. La noticia de la filtración de las conversaciones privadas entre Ander y Kerem ha sacudido a las redes sociales, provocando una oleada de reacciones por parte de los seguidores de ambos artistas. La curiosidad por descubrir los detalles de estas charlas ha llevado a que se generen especulaciones y rumores sobre el contenido que podrían contener. Se habla de posibles revelaciones sobre la vida personal de los actores, lo cual ha incrementado el interés del público por conocer más sobre esta situación. Es importante tener en cuenta que la privacidad es un derecho fundamental que debe ser respetado en todo momento. La filtración de conversaciones privadas constituye una violación de la intimidad de las personas y es una acción que puede tener consecuencias legales. Sin embargo, en el ámbito del espectáculo, este tipo de situaciones suelen ser recurrentes y generan un gran impacto en los medios y en la audiencia. La ética en la difusión de contenido privado es un tema de debate constante en la industria del entretenimiento. Muchos se cuestionan si es correcto divulgar información íntima de personajes públicos, argumentando que se vulnera su derecho a la intimidad. Por otro lado, hay quienes sostienen que al tratarse de figuras públicas, ciertos aspectos de su vida pueden ser de interés general y formar parte del escrutinio público. En este sentido, es importante reflexionar sobre el impacto que tiene la exposición de la intimidad de las celebridades en la sociedad y en la percepción que se tiene de ellos. La privacidad es un derecho fundamental que debe ser protegido, independientemente del estatus o la popularidad de una persona. Como audiencia, es fundamental ser conscientes del valor de la intimidad y respetar la vida privada de los demás. En conclusión, la filtración de conversaciones privadas entre Andercel y Kerem Bursin ha desatado un escándalo en el mundo del entretenimiento, generando controversia y curiosidad entre los seguidores de ambos artistas. El respeto a la privacidad de las personas es fundamental, y es necesario reflexionar sobre la ética en la difusión de contenido íntimo de personajes públicos. Como espectadores, es importante mantener un equilibrio entre el interés por la vida de las celebridades y el respeto por su intimidad. Sigamos disfrutando del talento y el trabajo de nuestros artistas favoritos, siempre desde el respeto y la consideración hacia su vida personal. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo.